Oye, las llamadas ya te las encargo, mi amor, para que... Déjame ver... Pacho va bien, ¿no? ¿Eh? Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7.24, gracias, seguimos con más en Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Y bueno, me da mucho gusto saludar además en esta mesa de trabajo al presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, que le comentaba yo a propósito, como coordinador de la región occidente de la Conferencia Nacional de Seguridad, que por cierto, el día de ayer justamente tomó protesta para iniciar esta nueva responsable. A Miquel Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias, maestro. Qué gusto estar aquí y saludar a todas las personas que nos están escuchando aquí en Estéreo Cristal 101.1 y decirles que aquí vamos a estar con regularidad, si nos aceptas tú y si la gente ahora sí que nos tiene paciencia. Con todo gusto estaremos aquí en estos micrófonos cada 15 días, martes a las 7 de la mañana. Neta, neta. Sí, 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 por supuesto. Le hecha la flecha, mi querido Luis. Claro que sí. Porque vienen llamadas de todo tipo, comentarios de toda naturaleza y de repente vienen situaciones a los políticos a veces no les gusta mucho, mi querido Luis. No pasa nada. Obviamente, mientras más constructivos sean los comentarios y sobre todo también agradecemos el respeto con el que podamos generar este diálogo con todas las personas. Nosotros tenemos toda la apertura para poder escucharlos, para poder atender sus inquietudes, sus peticiones. Hoy por hoy nosotros tenemos un servicio de atención telefónica que es el 070, que quisiéramos volverlo a poner a la disposición de todos los ciudadanos para que ahí puedan hablar y reportar si tienen la necesidad de una poda de árboles. La verdad es que estuve contigo, nos habló una persona acerca de que necesitaban que tuvieran el apoyo de poda de árboles. Les mandamos ese mismo día por la tarde el servicio de poda de árboles y se pueden atender y se van atendiendo estas llamadas, estas peticiones que nos hace la ciudadanía. Porque además para eso estamos. Entonces venimos aprovechando tu espacio, aprovechando tu noticiero para poder tener este diálogo con todos los ciudadanos, que fue como me lo propusiste o la gente nos lo planteó y aquí estamos a la orden. Yo decía desde las seis de la mañana arrancamos total, ahí vamos platicando de las cosas que son importantes para Querétaro. ¿Cuál es el objetivo? 2019, segundo semestre de 2019, no te quiero preguntar de los temas, no te quiero preguntar de las percepciones incluso que puedes tener sobre algunas realidades, pero te pregunto, hoy te preocupan, te ocupan, tienes que trabajar todos los días para resolver qué cosas de los queretanos, mi querido Luis. Este segundo semestre va a estar muy enfocado a los temas de seguridad y de movilidad, principalmente. Tenemos un gran reto, Querétaro está creciendo y sigue creciendo, qué bueno que nosotros mantengamos esa inercia de crecimiento y nosotros ahora tenemos una gran responsabilidad para que ese crecimiento que nos genera grandes retos no signifique para los queretanos un deterioro en la calidad de vida de todos los ciudadanos, sino que por el contrario, que ese crecimiento se traduzca en oportunidades de empleo, en inversión y que sea un crecimiento que signifique algo positivo. Un querétaro en el cual, hoy por hoy, fuimos de las ciudades que más contribuyeron en generación de empleos, en la generación de empleos de nuestro país. El municipio de Querétaro, así como lo oyen todas las personas que nos están escuchando, el municipio de Querétaro, a nivel nacional, fue de los que creció el empleo. A nivel nacional, Querétaro fue de los municipios que más contribuyeron en esta generación de empleos. Entonces, tenemos un estado pujante, un estado que va echado para adelante y el municipio, este crecimiento, necesitamos que no tenga una connotación de que el crecimiento va deteriorando nuestra calidad de vida, sino que por el contrario. Como en el yudo, necesitamos utilizar la fuerza del oponente, esta fuerza del crecimiento, esta inercia, para poderla volver a nuestro favor. Para que esto se traduzca en oportunidades, se traduzcan en una mejoría en la calidad de vida de todos los que aquí habitamos en el municipio. No enfrentar, no oponerse, sino tratar de resolver o de encontrar un cauce, por lo menos institucional, a estas demandas, necesidades que tienen los ciudadanos. En efecto, ordenarlo, hacer un crecimiento en equilibrio, por supuesto también con nuestro medio ambiente. Y aquí vamos a tocar este tema también del medio ambiente con todas las personas que nos están escuchando. Tenemos hoy un programa que se llama Respira Querétaro. Y este programa implica la siembra de árboles, el cuidado de los mismos, la adopción de árboles por parte de todos los ciudadanos. Y a todos los invitamos a participar en este programa. Es un programa en el cual queremos respirar mejor en Querétaro, queremos cuidar nuestro medio ambiente y sembrar el medio ambiente que queremos en el futuro. Pero lo tenemos que sembrar hoy. Y lo tenemos que hacer nosotros. En efecto. Luis Nava, como presidente municipal, hoy en medio de lo que está viviendo nuestro país, en una cuarta transformación, en una recomposición social y política, ¿qué significa ser presidente municipal? ¿Qué significa para ti, por ejemplo, estar al frente de una estructura tan importante de seguridad, incluso de esta coordinación de la región occidente, de la Conferencia Nacional de Seguridad, que también han implementado las autoridades federales en esta perspectiva hacia los municipios? Es un gran reto, es un gran compromiso, y sobre todo una gran responsabilidad el estar al frente y el tener la oportunidad al estar al frente del municipio, pues justamente tenemos esa responsabilidad también de demostrar a otras ciudades, a otros municipios de nuestro país, que sí se puede lograr las cosas, sí podemos hacer que podamos tener programas, que podamos ir hacia adelante, que podamos meterle un gran impulso a nuestra seguridad y a programas sociales como el Querétaro por la Paz, en donde nosotros podamos mejorar estas condiciones de vida como acciones prevenir, en donde los queretanos puedan mejorar su calidad de vida, y esto también se refleje en mejorar las condiciones de seguridad. Entonces muchas personas se preguntan, oye, pero ¿eso es posible o no es posible? En Querétaro no solamente es posible como autoridades echar a andar estos programas, sino obtener también buenos resultados, como los que comentábamos ayer, disminuimos un 6% en la incidencia delictiva en delitos de daños patrimoniales, con el mismo periodo de abril-mayo del 2019 comparado con el 2018. Sí, sí, sí. Entonces, esto ha hecho que también a nivel regional el municipio de Querétaro se haya posicionado con otros municipios, y por eso tenemos la coordinación regional de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Responsabilidad, ¿qué es responsabilidad? Y tenemos que darle cierto seguimiento a las mejores prácticas, porque no se trata de inventar el hilo negro, no se trata tampoco de querer, digamos, copiar y pegar un programa, una política pública de un municipio o de un país a otro. Se trata de adaptar, de tropicalizar, se trata también de adecuar y de ajustar y conocer, por ejemplo, cuáles son las mejores prácticas de un municipio u otro, compartirlas y ver cómo se puede compartir experiencias, compartir una visión, este aportar en los nuevos modelos federales, nosotros, independientemente de los partidos, porque así nos lo planteó el secretario de Seguridad Federal, el secretario Durazo, nos pidió que en materia de seguridad hubiera una tregua, una zona neutral, donde no se partidizara ni se politizara la actividad gubernamental. De esa manera nosotros acordamos y compartimos esta política con el gobierno federal, y por lo tanto estamos contribuyendo y colaborando, estamos trabajando hombro con hombro con el gobierno federal, nos invitaron a mesas regionales, que yo organicé como coordinador regional, para poder conocer cuáles eran las opiniones para mejorar el modelo de policía nacional. También nos pidieron cómo poder mejorar el informe de policía homologado. Sí, 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 sí. Y ese tipo de medidas ayudan realmente a que este país pueda ser mejor, pueda ser seguro, que los estados, ayer el gobernador Domínguez, también en su calidad como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, realmente se resuelvan las demandas, las expectativas, las urgencias de los ciudadanos. Y ayer este Consejo Nacional de Seguridad, en donde el gobernador intervino junto con el presidente de la República, ahí se aprobó justamente estas modificaciones al informe policial homologado, se aprobaron las modificaciones al modelo nacional de policía, de tal manera que el esfuerzo que hicimos aquí en la región, que el esfuerzo que hicimos en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, ya se tradujo en una medida que fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y que se van a volver una realidad en las próximas semanas. Entonces, estamos trabajando no solamente aquí, en el municipio de Querétaro, sino que estamos logrando que las mejores prácticas, tanto de Querétaro como de otros municipios, puedan difundirse, puedan extenderse, y podamos demostrar que sí es posible aspirar a mejores condiciones de seguridad. Bueno, pues son temas importantes, hablabas de seguridad y de movilidad, que ahorita le entramos a este otro tema, solamente quiero, en el contraste, cuando hablas de seguridad, cuando hablas de este discurso, que obviamente no entiendo, lo trato de interpretar como tú lo haces, de lo que significa para ti como presidente municipal, pero en la realidad nos encontramos que hay asaltos a gasolineras, que hay un asalto a una sucursal bancaria, que de repente ocurren situaciones en el transporte público, en el camión, en fin, asalto a transeúntes, que también es uno de los temas que ayer refería, precisamente, que ha disminuido en Querétaro, que hay que decirle a los ciudadanos, mi querido Luis Nava, en las ciertas delegaciones municipales, para que esto se convierta en una, no un discurso, sino en una realidad de su propia vida cotidiana. Sí, por supuesto, estamos trabajando, y nadie está exento, ningún país, ninguna ciudad, nadie está exento de que puedan cometerse delitos, de que haya personas que se quieran ir por la vía fácil, por la libre, que quieran robar lo ajeno, que quieran cometer algunos delitos, no estamos exentos de eso. Sí, sí, claro. No, 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 nosotros no controlamos que eso pueda o no pasar, pero lo que sí podemos nosotros controlar es la parte de la prevención, la parte de la denuncia, hay que fomentarlo, hay que promoverlo, y también contribuir con las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía del Estado, para contribuir, para poder ayudar a que se investiguen los delitos y se castigue a los responsables. Es decir, que no haya impunidad. Y aquí, de hecho, en Querétaro, es uno de los estados que tienen el mayor índice de detenidos de los delitos, por ejemplo, de homicidios dolosos. Nosotros tenemos arriba del 75% de detenidos por parte de la Fiscalía a quienes cometan un delito. Entonces, un delito de este tipo. Entonces, quien quiera cometer un delito en Querétaro, que sepa que hay muy altas probabilidades, que lo más seguro es que van a ser detenidos y van a ser castigados, porque aquí trabajamos, además, coordinadamente la Policía Municipal con la Policía del Estado, con la Fiscalía, para poder generar estas condiciones de seguridad. Y eso tiene que ver, primero, con la impunidad. Que no haya impunidad. Y en Querétaro se investiga y se castiga a los delincuentes. Y por otro lado, queremos ser una ciudad más segura, no solamente por detener más delincuentes, sino que queremos ser una ciudad más segura porque es una situación donde se cometan menos delitos. Y personas que nos están escuchando saben que tal vez en su colonia, en su cuadra, pues hay algunos jóvenes, algunas personas que tal vez anden en malos pasos. En otras dimensiones, en otras cosas. Y necesitamos, primero, prevenir que los jóvenes caigan en estas redes. Hay que prevenir las adicciones y otras conductas de riesgo. Hay que brindarles alternativas. Hay que darles oportunidades de desarrollo para que los jóvenes puedan estudiar. Ya tenemos un municipio, un instituto municipal de artes y oficios que no existía. Hoy ya tenemos una oferta de clases, de oficios para los jóvenes. Ya los jóvenes pueden tener muchas oportunidades, pero que sepan que en Querétaro la delincuencia no es alternativa para los jóvenes. Entonces, no debe haber impunidad. Estamos trabajando permanente en eso. Y por otro lado, debe haber muchas opciones, muchas alternativas para el desarrollo de los jóvenes, pero la delincuencia no puede ser una alternativa. orden y respeto, digamos, para que esta situación de convivencia realmente se pueda lograr. Tú has insistido mucho en el tema de Querétaro, una ciudad de paz. De hecho, están todavía insistiendo y trabajando en estas consideraciones que se hacen a nivel nacional, a nivel internacional, de lo que puede significar el día de hoy Querétaro en sus grandes potencialidades de desarrollo económico, turístico, social y cultural. Y bueno, quiero... ¿La aguantas una pregunta de la gente? Vengan, por supuesto. Y así que entre... A eso... A la primera... A eso vinimos y con todo gusto y con toda confianza. Siéntase con toda la confianza de que... Confianza, hablas de confianza. Sí, hay manera de que confiemos nosotros en nuestras autoridades y que no lo es nada. Sí, y además, no solamente en la comisión, sino que nos extijan. Porque cuando tomamos protesta, dijimos que nos lo demande la ciudadanía si esto no fuera así. Sí, claro, sí, claro. Porque además es un mandato constitucional que hay que acatar. Dos treinta y ocho treinta y ocho cero uno para que se ponga en contrato con nosotros. Una llamada al aire con todo gusto que le quiera usted formular al presidente municipal Luis Navarro Guerrero. Y bueno, cuando son las siete de la mina con cuarenta minutos, espero la llamada si es que... Pero si tienen peticiones... También bienvenidas. Por supuesto. De hecho, a eso estamos aquí. Si alguien tiene alguna petición, muchas veces vamos a las colonias, algunas personas no pueden estar en la colonia, no pueden estar en su domicilio, no pueden estar en la calle con nosotros y por eso estamos aquí para que se abra este canal de diálogo en donde las personas puedan hablar, puedan hacernos alguna petición y si no lo podemos atender en su colonia, pues al menos aquí con el maestro Aurelio. Échame la corte, querido Aurelio. Oye, pero la idea es que se establezca este proceso de comunicación, obviamente, que tiene que ser un proceso de comunicación efectivo y que tiene que servir para resolver las demandas y necesidades de la gente de la sociedad en las siete delegaciones. Tema movilidad es un tema también complicado, difícil, el que tú también ya has comentado y que tendríamos que estar también pensando cuál es la perspectiva que tienes hoy en el 2019 para cerrar la pinza con el Instituto Cretano del Transporte que a veces pareciera, por lo menos, esa es la impresión personal, mi querido Luis, por aquí, por allá, por allá y lo demás, y a veces no nos ponemos de acuerdo. A ver, tenemos una llamada al aire. A ver, aquí está la llamada, mi querido, dejo la alzada, el cantito, pero ponme para que te la pongas. A ver si la puedo escuchar acá en Torval. A ver, a ver si la podemos seguir. A ver. Adelante, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, con la señora María de Silvia. Señora, buenos días. No le oigo un poquito más acá, mi querida Carmen, que no oigo. No le oigo. A ver, adelante, escuchamos su pregunta. ¿Qué le quiero usted decir al presidente municipal, al presidente Luis Navarra? Dígame, por favor. Pues mire, nada más un problema que tenemos nosotros constantemente en el tren simulatario, frente a la colonia Zapata vive. Sí. Las escolareras siempre se nos han tapado. Sí. Ahorita, gracias a Dios, ya las mando de escapar. Constantemente duran, o sea, ocho días de escapar y se vuelven a escapar. Sí. Ahí el problema que tenemos ahorita es el tren, que sí nos lo mandan limpiar, pero desgraciadamente el agua que está ahí de la coladera está estancada. Sí. Entonces, huele demasiado feo. Yo le invito a hacer una vuelta si fuéramos una solución, porque nosotros tenemos 21 años en la colonia y siempre los 21 años hemos usado del agua estancada, la cual nos genera malos olores. Sí, no nos mandan limpiar hasta donde pueden quitar el pato, pero en la corriente del agua no corren y ahí tenemos pues un poco la infección muy rara. Bien, a ver, no cuelgue señora, no cuelgue doña María Jesús, se llama usted, ¿verdad? Sí. A ver, aquí está el presidente municipal, mi querido presidente. Doña María Jesús, usted nos dijo que es en la colonia Zapata, vive. Sí, claro que sí. Ok, entonces, le parece muy bien si nos agendamos para la semana que entra ir a visitar su colonia. Nosotros nos comprometemos, esta misma semana lo agendamos, la semana que entra nos vemos por allá en su colonia, revisamos el tema del tren que esté limpio y también vamos a revisar el por qué se estanca el agua allí, como nos lo está comentando. Entonces, la semana que entra nos damos una vuelta, este, pues más, porque mira, Luis, pues más de una vez la semana, si vamos el día, que vaya el día de hoy, ¿no señor? No, doña María Jesús. Yo estoy, si tiene chance, mi querido Luis, ¿no? Vamos a hacer una justa ahorita en la agenda y con todo gusto nos vemos entonces en un ratito. Yo tengo un negocio frente al canal, entonces para mí me perjudica una clínica de la Corte Alvivo. Entonces, el tren atraviesa el puente de Tornal donde pasan trece colonias, niños de primaria, secundaria, es nuestro paso hacia la Lázaro Cárdenas porque nosotros no tenemos un servicio de transporte. También nos gustaría que este tema lo tocara porque nosotros tenemos que bajar hasta la Lázaro Cárdenas a tomar el transporte después de veintiún años. Caramba, sí, sí. Entonces, pasan las rutas ciento ochenta, todas pasan, pero nosotros tenemos que desplazarnos hasta otra colonia, imagínense, pasamos del este, hoy todavía caminamos a tomar transporte porque en veintiún años ninguna nunca pasa por aquí, por la colonia. Bueno, entendiendo su situación, señora María Jesús, nos vemos entonces en un ratito, ¿cómo ven? ¿A qué hora se terminan? Nosotros terminaremos el programa, vamos a estar aquí en el programa, este, como a las, a las ocho de la mañana saldremos, entonces podremos estar en la colonia como a las ocho y cuarto, ocho veinte, ¿cómo ven? Con el tránsito, cálcula de ocho veinte, mi querido Luis Nava, ¿eh? Pues espero ahí en la fuente peatonal, ahí tengo mis negocios. Oiga, pero no cuelgue, doña María Jesús, y déjenme un teléfono para que se puedan comunicar con usted si no tiene inconveniente para que ya afine nada más esos detallitos y para que también el presidente municipal esté ahí con ustedes, ¿le parece correcto? Eso, y a usted felicidades porque es un programa excelente. Gracias. A todos lo escuchamos y es una fina persona que nos hacía. Gracias, señora, no me cuelgue, no sea malita, doña María Jesús, ¿quieres decir algo, presidente? Nada más que nos vemos al ratito y estamos para servirle, señora. Al contrario, gracias, los espero. Gracias, doña Jesús. Para que nos hacen favor también de sintonizarnos. Bueno, pues ahí está, ya ves, para que creas lo que se siente, mi querido Luis Nava. No, por eso, para eso estamos. Esa es la idea, es la idea, y que sirva, sobre todo, yo también creo, y hay que ser también claros, ¿no? Vas ahí ahorita con la señora María de Jesús y sí te va a dar tiempo y luego mañana te va a dar otra vez otro señor y luego otra señora. ¿Y cómo le vas a hacer? Entonces, ¿a qué hora vas a ir a la Palacio de Gobierno, al Centro Cívico, mi querido Luis? Ahorita iríamos de ocho a nueve y la primera reunión la tenemos a las nueve también, a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Por eso tuvimos que venir desde la siete para que nos reinviera el tiempo, nos reinviera el día. Entonces, así vamos a estar algunos días de la semana, pues empezando muy temprano para poder atender, escuchar, ponernos a trabajar y sobre todo resolverle a la gente. Háblame del tema nada más de movilidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo le vamos a hacer para atender estas cuestiones? Y te pregúntate porque me han comentado el tema de la ciclovía de Avenida Universidad, Miguel, vamos a tener que tomar una serie de medidas. Una sola medida no va a ser suficiente para el asunto del tráfico y de la movilidad. Sí. Nosotros estamos trabajando para poder restringir el tráfico pesado en ciertos horarios y en ciertas vialidades de nuestro municipio. Sí. Porque, pues de repente en algunas vialidades ustedes han visto que los trailers no solamente generan tráfico sino también generan luego accidentes que pues hacen que se conflictúe más nuestro nuestro tráfico en nuestras vialidades. Además de eso estamos a punto en unas semanas más de lograr que las personas que utilicen el autobús el Crobús con su misma tarjeta Sí. puedan utilizar las bicicletas compartidas de Crobús de tal manera que las bicicletas mecánicas que hoy se tienen las personas este hoy necesitan hoy por hoy necesitan una tarjeta de crédito para poder utilizar este sistema de bicicletas compartidas pues ya no va a ser así ya hoy por hoy las personas con su tarjeta Crobús les va a descontar un peso para que lo puedan utilizar y digamos de su saldo y entonces las personas puedan utilizar el camión pero también utilizar las bicicletas esto nos va a ayudar mucho a la movilidad sí entre otras de las medidas que estamos realizando estamos dando mantenimiento a las vialidades estamos ya el otro día hicimos un recorrido con nuestros compañeros de los medios de comunicación para que vieran cómo se ha ido haciendo un gran esfuerzo en todas las delegaciones para el mantenimiento de las vialidades para la repavimentación también si hay algún bache en su calle o en alguna calle que ustedes transiten nosotros les vamos a agradecer mucho que nos lo puedan hacer de nuestro conocimiento que nos lo van a reportar al 070 y de esta manera vamos a mejorar también las condiciones de vialidad y de movilidad bueno ya no más falta contestar si por quién vota por quién vota pero mira estamos aquí está don Pedro Alberto de una colega que se llama Valle de Santiago que no tiene alumbrado público ahí te va la llamada mi querido venga ahí te va ahí están los micrófonos buenos días adelante don Pedro bueno hola qué tal cómo está señor alcalde buenos días bien gracias buenos días miren nada más con pico insistiendo en la petición del alumbrado público seguimos batallando acá en Valle de Santiago ok la verdad está muy difícil el estar sin el alumbrado público la inseguridad varios la mayoría somos gente trabajadora que desde muy temprano salen a trabajar sí pues la inseguridad del alumbrado público más ha faltado un poquito de apoyo de parte de ustedes hacia con la constructora para presionar claro vamos nosotros a asegurarle que en estos en estas próximas semanas lo vayamos a resolver de una forma o de otra ya sean con el apoyo de la propia constructora de la desarrolladora de su colonia de Valle de Santiago o nosotros directamente don Pedro pero quiero darle la certeza y la seguridad de que van a contar con ese alumbrado público en Valle de Santiago y en las próximas semanas lo vamos a resolver vamos por supuesto a exigirle a la propia desarrolladora la empresa constructora que cumpla que cumpla con lo que tiene que entregarle a ustedes los colonos que compraron y que invirtieron en su patrimonio en esa colonia pero de todas formas que usted tenga toda la seguridad de que si esto no pudiera ser de esta manera nosotros le vamos a entrar y ya veremos como nos hacemos bolas desde el municipio con la empresa constructora pero en este mismo en estos mismos meses en estas mismas próximas semanas nosotros atendremos esta situación del alumbrado público ahí en Valle de Santiago don Pedro cuente con nosotros estamos para esto estamos para servirle si porque mire ya tenemos mucho tiempo en la avenida Peña Blor y la verdad está muy muy difícil pues de batalla mucha inseguridad han existido varios robos claro y pues la verdad no se puede vivir así y en avenida Peñaflor estamos ya haciendo un estudio por las principales vialidades y avenidas de nuestra ciudad sobre todo también en esa zona para identificar los puntos que no tienen alumbrado estos puntos oscuros que necesitan tener el alumbrado público y por lo tanto es un programa que vamos nosotros a realizar este mismo año para que no haya estos puntos de oscuridad en ninguna parte del municipio y el hecho de que usted tenga la confianza que nos hable por teléfono y que nos dé esta información para nosotros es muy valioso porque entonces ya tomamos nota ya registramos cuál es su inquietud cuál es su sentir y nosotros lo vamos a atender le agradezco mucho y gracias por permitirme al señor Aurelio su espacio al contrario al contrario don Pedro te mando un abrazo un saludo estamos al pendiente ya lo anotó acá el presidente yo voy a estar también atento de que pues se resuelvan y se atiendan este tipo de situaciones y aquí a la orden como siempre no vaya a colgar don Pedro déjenos su teléfono para poderle dar seguimiento a su inquietud ya lo tiene señor alcalde ya en varias muchísimas ocasiones ya lo he se me habla a diario don Pedro Alberto le mando un abrazo un saludo el paso del teléfono va y también saludos al señor que muy amablemente nos ha estado apoyando acá en Valle de Salida bueno muy amable muy agradecido don Pedro Alberto que tenga buen día a sus órdenes hasta luego muchas gracias señor bueno pues ahí están las 7 de la mañana con 53 minutos ¿está hablando? no lo digo ahí bueno las 7 de la mañana con 53 minutos mi querido alcalde pues te agradezco mucho por lo menos en esta oportunidad de platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro me dice Alejandro Olvera Hernández que es de pues el presidente además de la alianza sindical que hay un compromiso de Luis Nava con la alianza sindical ¿sí cierto? por supuesto que se lo diga al aire a ver si claro que sí por supuesto mi estimado Alejandro Olvera es una persona que está trabajando mucho por y sobre todo por este gremio tan importante de las personas del sindicato de de la CIRT entonces pues sabe que cuenta con nosotros y le daremos seguimiento a los acuerdos y a los compromisos que tengamos para favorecer a este gremio tan importante felicidades de Luis Nava dice también por esta disposición de querer cambiar la forma de trabajar de un presidente municipal que solamente está en la oficina que se salga a la calle que conozca la opinión de la gente no sé si fue también compromiso de aceptar ir ahí a la cabina también o a la colonia con la señora como también ya lo había comentado pero qué bueno que esté cambiando la forma de presentar los resultados para la sociedad quizás no quisiera regresar también al programa por tantas tantas también necesidades que hay todavía en el municipio de Querétaro pero agradecerle sobre todo que tenga esta disposición para hablar con la ciudadanía aquí nos veremos en dos semanas para que vean que en efecto no es nada más un compromiso que asumimos en su momento con el maestro Aurelio de estar aquí públicamente atendiendo a sus llamadas a sus inquietudes sino que esto lo vamos a usar permanentemente y sí bueno me queda claro que luego es pesadón tener que estar aquí desde temprano porque la jornada es larga nosotros terminamos un tanto noche todos los días pero aquí vamos a estar porque para eso estamos estamos para servirles atentos y además vamos a ordenarlo si no tienes inconveniente como para que podamos ahí también tener este cauce formal y que haya una respuesta real efectiva para la gente y que no se quede con esa sensación y que habló habló con el presidente municipal habló al aire y que no se haya resuelto por lo menos sus demandas o necesidades de latte y chocolate por supuesto presidente municipal muchas gracias nos quedó pendiente todavía algunos otros asuntos infraestructura ahora pública me comentan también que habrá que acotar algunas situaciones algunas consideraciones pero atentos y adviertos para que el martes dentro de 15 días volvamos a hablar en estos mismos micrófonos en efecto me parece muy bien mi estimado maestro estamos aquí para atender las inquietudes los temas obviamente tú los traes traes el pulso de obviamente de las necesidades que tenemos en nuestro municipio de manera general y de manera particular escuchar a las personas que nos llamen que nos hagan alguna solicitud algún planteamiento nosotros ahora sí que en este diálogo de respeto que podamos lograr generar con todos los ciudadanos estaremos atentos escucharemos para ponernos a trabajar y para resolver tengo otra llamada al aire bueno vamos centrados en gastos a ver te la paso mi querido otra vez mi querida Carmen perdóname por favor bueno con quien hablo buenos días si Aurelio que dice maestro como le va buenos días pues nada más para saludarte y bueno ahora sí que ponerle al licenciado Nava algunas circunstancias que atraviesan nuestra colonia sí maestro es el profesor Jesús Durán de la colonia magisterial entiendo yo ¿verdad? dígame usted claro que sí licenciado a la orden a la orden maestro dígame lo escuchamos bueno mira Aurelio se trata de los siguientes desde el 4 de octubre del 2018 solicité una audiencia con mi licenciado me recibió la señorita ya que me 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 fecha a la fecha no tengo contestación de de la solicitud hablé nuevamente con una señorita Judith Campos y he estado hablando constantemente y pues es caso omiso digo únicamente para exponerla licenciado nuestra colonia que no pertenece ni a Dios ni al diablo si parece de un colonia magisterial colonia magisterial de un 40% de calles con tierra no tenemos estructura urbana adecuada una dos el 50% de la colonia parece de drenaje sanitario y en temporadas de lluvias en temporadas de lluvias el agua rebasa las banquetas hasta 40 o 50 centímetros y ahora sí que te aseguro que no hay autoridad que nos venga y nos dé nos dé apoyo entonces digo pues hacerle un exhorto al licenciado Nava de que bueno pues ahora sí que su eslogan de inicio de campaña más bien de inicio de actividades municipales escuchar trabajar y resolver para construir una sociedad creo que en el caso de nuestra colonia pues ha sido caso mismo bien ya se escuchó su petición Luis nada más que contestamos finalmente si no tienes inconveniente profesor con todo gusto con todo gusto atenderemos su invitación con todo gusto agendamos la semana que entra como ve para vernos directamente en su colonia le voy a agradecer mucho licenciado de veras que se diera una vuelta así como le dije a Aurelio y como se lo he dicho a varios alcaldes la colonia que no pertenece ni a Dios ni al diablo con todo gusto nos vemos la próxima semana en su colonia y ahí revisamos cómo está la situación de la infraestructura del drenaje y de todas las cosas que ahorita nos ha ido comentando para poderlas atender directamente ahí en su colonia la colonia magisterial profesor Jesús Durán ahí estaremos con usted y por supuesto que agradecemos su paciencia su comprensión porque sí tenemos muchísimas peticiones por eso estamos aquí justamente al aire en vivo en un medio masivo de comunicación para poder escuchar todas las peticiones y en este caso en particular iremos a la colonia magisterial a atenderlos directamente a ver licenciado usted me dice qué fecha vendrían para ellos a estar al pendiente y bueno ahora sí que avisarle algunos decimos para que también pongan sus necesidades sí claro correcto bueno de una vez para irle adelantando hoy va a ir hoy va a ir personal del municipio de Querétaro el licenciado Ernesto Mejía para que vayan avanzando en la revisión y en la validación de la situación de la colonia magisterial y yo ya iría la semana que entra para que vayamos concretando cuáles van a ser el plan de acción el plan de trabajo que vamos a llevar a cabo ahí en la colonia magisterial profesor bueno pues le agradezco mucho licenciado y bueno ojalá y que esto salga efectivo y deseo que su administración bueno pues ahora sí que salga con laudos completos gracias nombre estamos para servirle y bueno yo le le agradezco la paciencia por este tiempo que ha transcurrido pero le vamos a entrar ahí va a estar personal del municipio el día de hoy y nosotros estaremos la semana que entra profesor como siempre muchas gracias otra vez que tenga buen día señor aurelio agradezco mucho tu favor al orden señor le mando un abrazo y un saludo como siempre al profesor que sea gracias 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 ahí está el sentido de la gente ahí está la opinión ahí están las exigencias los comentarios obviamente la tarea es mucha no la tarea sí a ver eso es así nos nos así está Querétaro pues es la realidad como que coloquialmente así sucede y es lo que hay entonces sobre esta realidad tenemos que trabajar para superarla sobre esta realidad tenemos que escuchar que tener la disposición de no querer pensar detrás de un escritorio que sabes que es lo mejor para todos hay que ir a la calle hay que escuchar a las personas y a través de tu programa a través de este medio de comunicación pues el poder escuchar a todas las personas para nosotros es bien importante porque entonces identificas cuál es la realidad y la problemática que se debe de atender y cuáles son las prioridades también para la población Luis Nava como siempre muchas gracias otra vez por estar con la audiencia de así sucede en Querétaro gracias por estos minutos por estos tiempos y ojalá y gracias además por tomar en cuenta alguna vez yo le dije a Luis al presidente municipal veinte un día temprano a las siete de la mañana a las siete platicamos con la gente para que escuche para que pulses para que sientas lo que la gente quiere lo que la gente necesita lo que la gente reclama y que ojalá que este ejercicio sirva precisamente para resolver las necesidades de la gente mi querido presidente te agradezco mucho mi querido maestro maestro querido Luis Nava tenemos que agradecer al contrario muchas gracias por su apoyo y sobre todo gracias a todas las personas que nos dan su voto de confianza a las personas que llamaron el día de hoy lo atenderemos con toda puntualidad y en quince días estaremos dando respuesta atención y sobre todo estaremos rindiendo cuentas de estas llamadas recibidas que seguimiento se le dio bueno vamos esta ya esta ya esta ya esta ya y lo que sigue mi querido Luis Nava en efecto como siempre muchas gracias otra vez que tengas hombre estamos a la orden estamos para servirles gracias son las ocho de la media con tres minutos ocho con tres cuatro cuatro dos ochenta y seis ciento uno uno los números telefónicos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros mensaje de voz audio video texto denuncia así es denuncia en así sucede querétaro una pausa regresamos seguida con más escuchas una transmisión en vivo es querétaro con aurelio así sucede con la fuerza de la verdad querétaro querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 querétaro 24 7 el marqués más seguro hoy contamos con más patrullas tecnología y policías mejor capacitados su familia es lo más importante ese es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo con hechos transformamos nuestro municipio residencia vamos a ver